Estoy cansado, pero vamos con una anécdota bien, bien antigua. Resulta que nosotros teníamos la... Nosotros teníamos la... El hábito, mejor dicho, de ir a San Clemente de vacaciones porque cuando éramos muy pibes no teníamos ni un mango. No teníamos ni un mango. Bueno, entonces íbamos de garrón, como saben, al Campinaca que nos pagaba la estadía el papá de Joaco. Recuerdo que al principio nos pagaba todo y después dijo, no, no, les voy a pagar la estadía, pero la comida se la agarpan ustedes. Y obviamente nosotros éramos los desubicados. Me acuerdo que nos pagábamos dos o tres comidas y después nada, nos colgábamos y nos terminaban invitando, viste, compraban unas milanesas o algo ahí y comíamos en el camping. Entonces, en modo villero se propagó por algunos años. Recuerdo que estos hermosos viajes anecdóticos habían arrancado a los 13, 14 años, más o menos empezamos a ir, ¿ok? Pero ya un poco más de grande, más de pelotudo, o sea, como siempre, más o menos a los 20 años, nos pagamos un departamento. ¿Por qué? Porque no teníamos dónde caernos muertos. O sea, nos tomamos un micro a San Clemente a ver qué conseguíamos. A ver si no... Entonces, ¿qué pasa? Llegamos e intentamos, primero te voy a decir la verdad, intentamos colarnos en el camping. El camping, el camping, el camping acá, está en pleno centro y da contra la costanera. Entonces, está rodeado, el perímetro, está rodeado por como una parecita y árboles, una arboleda. Yo me acuerdo que siempre, especialmente cuando estaba mamado, le decía a los pibes, che, me voy a dar una vuelta para bajar un poco. Entonces, los pibes me acompañaban y yo siempre analizaba por dónde me podría colar. Siempre, 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 digo, por la entrada a la playa no, porque te piden la pulserita. De hecho, nos hemos colado, pero momentáneamente. Yo quería cruzar el perímetro de noche e infiltrarme. Entonces, daba vueltas al predio y siempre figoneaba, digo, a ver, en esta esquina, no, acá hay poco alambrado. Me acuerdo que una vez había llevado un cuchillo para cortar, una tenaza como para cortar, me acuerdo que corté dos o tres alambre. ¿Qué pasa? Yo veía, digo, bueno, acá hay arboleda, acá el alambre está más choto y hay un quincho. Digo, bueno, si nos mandamos acá, nos podemos quedar en el quincho, dormimos en el quincho el primer día, ¿ok? Y después nos armamos una carpa por ahí. ¿Qué pasa? Había mucha vigilancia. Entonces, yo me quería infiltrar, pero los pibes dijeron, no, guacho, nos vamos a meter en un quilombo, más que nada nos vamos por el papá de Juaco, qué sé yo, 20 y siempre nos hace pasar gratis. Digo, bueno, ok, tenés razón. Entonces, para todo esto no teníamos dónde alquilar. Entonces empezamos a ver departamentos y eran todos unos peor que el otro. Y en una, y nos querían arrancar la cabeza, uff. Y en una conseguimos un hotel, encima era, no, no, no era un hotel, era un departamento. Y dijimos, frente al mar, creo, a una cuadra, pero estaba, o sea, frente al mar, literal. Subimos, qué sé yo, abrimos la puerta y estaba, la puerta del departamento tenía una cinta de clausurado. Una cinta de clausurado. Y a mí me llamó la atención, y a Jero también, pero bueno, fue. Entonces, digo, bueno, fue, empezamos a ver el lugar, nos lo muestran, qué sé yo, dicen, se tienen que portar bien, bla, bla, bla. Nos da el precio, y era bastante barato, amigo. O sea, era un lugar de puta madre, y era mucho más barato de lo que habíamos conseguido, de los que nos habían ofrecido en otro lugar. Dijimos, listo, bueno, va, entramos ahí. Ya arrancó medio raro la situación. Primero Juan dice, me voy a bañar, me voy a bañar. Bueno, va a andar a bañar, va a prender el calefón, ponele que el calefón estaba acá, entonces el loco prende ahí, sale una ráfaga de fuego acá. No le quemó los ojos de fuego, pero amigo, te lo juro por Dios, fue una ráfaga de esta extensión. Y ahí yo cuando vimos, amigo, nos empezamos a cagar de risa. Boludo, hizo así. Bueno, cada vez que nos íbamos a bañar, decíamos a Juan, Juan, por favor, prende ese calefón. No, prendelo vos, bueno, prendelo porque nosotros no lo vamos a prender. La puta que te parió. Iba y prendía el calefón, posta a distancia. Siempre así, amigo, te lo juro. Siempre lo mandamos a él a prender el calefón y salía el fuego. Y en una, bueno, qué sé yo, estaba eso. El primer día, no sé, se me vino a la cabeza la película de American Pie. Y agarré la cosa de afeitar y hice una cara feliz. Una cara feliz. Me cagan aputeadas los pibes y digo, bueno, después la limpio, qué sé yo. Colgué, no la limpié. Al otro día se terminó cayendo y había quedado marcada la cara feliz. Tin, tin. Los pibes me empezaron a joder, che, loco. Ahora vas a tener que pagar la pintura. Sale esto, sale lo otro, carísimo. Entonces yo cada vez que miraba la cara de felicidad de la pared, yo me amargaba. Digo, no, voy a tener que pagar esta pelotudez, qué sé yo. Y era ir a la playa, pasarla bien y ver la cara y me hacía así. No salía. La quise limpiar con lavandina, con todo. No salía la cara, amigo. No salía la cara. Le había dejado una cara feliz en la pared. No, la puta madre. Me iba de jodita cuando volví a la cara feliz. Yo posta que me amargaba. Hasta que dije, bueno, fue, me voy a hacer el boludo. No va a pagar, no va a pagar. Y ya estaba planeando algo para evadir el pago. Resulta que una noche nos acostamos a dormir y había una cajita de música, ¿viste? Que está la minita que baila. Re creepy. Estamos durmiendo y se activa sola la campanita. La... La... El muñequito, amigo. Tu-ru-ru. 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 Tu-ru. A dar vuelta. Primera noche. La segunda noche se activó otra vez. Y después pensando, digo... Jero... Jero... No, le digo a los chicos. Eu, ¿ustedes se percataron que cuando entramos había en la puerta corrediza, no me acuerdo cómo era la puerta, la cinta de clausurado? Sí, boludo. Boludo, y si esto voló toda la mierda, no sé, con alguna pérdida de gas o algo, digo... Vos fijate cómo anda el... El... Calefón. Y siempre hay algo de olor a gas. Y ahí empezamos a paranoiquear, ¿viste? Digo, escuchá, mi amigo. Se prende sola la... La cajita de música. Bueno. Y ahí... Dijimos, vamos a invocar, vamos a invocar. Una noche, no, 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 vamos a invocar. Entonces nos tiramos todos en una pieza y empezamos a decir, si hay algún espíritu presente, por favor, que se manifieste. Si hay algún espíritu presente, que se manifieste. ¿Podés creer que en la otra pieza, donde estaba la cajita de música, nosotros nos pusimos en la que no estaba la cajita de música, se escuchó, tururú, tururú, y un golpe en la pared, pum, te lo juro por Dios. Amigo, lo que nos cagamos. Nos cagamos mal. Bueno, qué sé yo, salimos a copetear, al otro día, yo me acuerdo que me senté, empecé a pelotudir, una vez, ah, caigo mamado, caigo mamado, y habían sobras de fideos, de todas las cosas, le digo, ¿cuándo me como todo esto? Dale, me trajeron un plato, me daban fideos, comían, ponían durazno, comían, ponían dulce de leche, comían mayonesa, todo lo que iban poniendo que había sobrado, me lo empecé a comer, pa, 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 todo, pero una mezcla zarpada. Y bueno, bolude, si nos cagamos de risa, qué sé yo. Bueno, y un día, eh, nada, estamos haciendo un fogón, y, ¿cómo es que se llama? Digo, chico, me estoy cagando, me dicen, andá a cagar al mar, qué sé yo, no, boludo, estoy cagando, posta que hacía dos días que no iba de cuerpo, no, no, cagan el mar, bueno, no, sí, 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 ahora voy, voy al mar acá, le saco la llave a uno de los pibes y me voy para el departamento, olvidate, me siento en el inodoro, y empiezo a depositar madero, uno y otro, y cada vez empiezan a aumentar de tamaño y grosor, volumen, y en una, el madero queda atracado, no sé si lo entienden, se atascó, y no podía despedirlo, entonces me empecé a agarrar del inodoro, moverlo así, no, la puta madre, me quiero ir a la playa, estoy atrapado por el madero, la puta madre, es horrible, me atrapó él a mí, empiezo a sacar así, así, empiezo a mover, pum, se escucha que el inodoro hace, se despega de una parte de abajo, no me doy cuenta yo, saco el madero, digo, miro así, era la pirámide de Keops, pero de materia fecal, ok, estaba, ustedes ven el inodoro, la tapa del inodoro así, no, y sobresalía la pirámide, tum, así, digo, uy, alta obra de arte, alta obra de arte, digo, tiro, 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 el botón, tiro el botón, el botón, el botón, el botón y empieza a cargarse de agua, a cargarse de agua, bueno, me fui, no le di pelota, he colgado, caigo de vuelta, empezamos a copetear en el fogón, empieza a llover, empieza a llover, empieza a llover, y dijimos, vamos a quedarnos acá al lado del fogón con la lluvia, bueno, nos quedamos, qué sé yo, uno de los pibes trae morfi, que había ido a comprar, no sé qué mierda, empezamos a comer, copetear, se apaga el fuego, nos quedamos ahí en el médano, abajo, bueno, revoltijo, copete, todo, y nos vamos para, para el departamento, empieza a llover zarpado, empezamos a correr, y uno de los pibes dice, me estoy recagando, me estoy recagando, entramos al departamento, y el loco cuando va al baño, todo líquido marrón en el piso, los maderos sobresaliendo, yo me pensé que se habían entrado, que habían ido por la cañería, y toda la mierda, amigo, se armó un quilombo bárbaro, la cocha de tu madre, quiero cagar, yo también me estoy cagando, anda a cagar, no, empiezan a pelear, y uno de los pibes dice, ah, fue, me estoy cagando, y se metió en el inodoro, y cuando se apoya, amigo, el madero mío, contacto, contacto, mal, me explico, el madero, sostuvo las nalgas de mi amigo, se armó un quilombo bárbaro, lo intentaron destapar, no lo podían destapar, lo tuvimos que dejar ahí con todos los maderos, mis maderos y los del chabón, porque el chabón tuvo, y pasó, creo que un día y medio tuvimos el coso todo tapado ahí, todo, porque nadie lo quería destapar, y claro, un día y medio o dos, con olor a mierda, mierda, no, me acuerdo que nos íbamos a bañar, y estaba todo el madero ahí, amigo, un asco, no, 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 horrible, y decíamos, pierde el que quiera ir al baño a defecar, pierde el, porque o lo destapazo, o te va a pintar el contacto de vuelta fecal, bueno amigo, esta fue una humilde anécdota, que estoy cansado, estoy detonado, pero bueno, tenemos otra más para robar, para youtube, suscribite, dale a la campanita, dale, que quiero llegar a los 100.000 suscriptores, pero no quiero solo 100.000, en verdad, quiero 100.000 adictos a mis videos, eh, adictos, que le genere dopamina. Shireen 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 Gracias por ver el video.